Che, ¿qué pasa náufrago? Soy Wilson y vamos a continuar con la guía de Hollow Knight al 112%. Esta vez toca hacer el panteón número 2, el panteón del artista, contra el que lucharemos contra SEO, el pintor, ¿vale? Si lo recordáis, que estaba en senderos... en sendero verde. Y bueno, la build que voy a usar es una build un tanto greedy, ¿vale? Porque al principio vais a... en la primera fase del panteón vais a poder aprovechar para usar la magia, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, una build así no estaría mal, ¿vale? Llevo sombra afilada porque para el segundo combate va a hacer falta, va a venir muy bien. Pero también podéis hacerlo perfectamente con vida, por ejemplo, quitaros simplemente devora almas y poneros vida o poneros alcance. Cualquier cosa que estéis a gusto, ¿vale? Os vais a tener peleas fáciles, hasta al menos la mitad. Después ya se va a ir complicando, pero cambiaremos de build seguramente, ¿vale? Entonces, yo voy a ir muy yolo, ya lo sabéis. Y vamos a elegirlo sin nada, ¿vale? De momento vamos a completarlo sin nada. Simplemente para que veáis los enemigos que hay, cómo reaccionar entre ellos y que sea más sencillo. Primero vamos a luchar contra uno de los espíritus. A ver, espérate, que viene la cinemática. Voy, sois el más desagradecido de los blasfemos. Los dioses en su gran compasión te dejaron escapar en su primer panteón con vida y aún así, ¿pensáis poneros a prueba contra su poder? Condenaos entonces, nosotros continuaremos nuestra concentración y haremos ascender nuestras mentes aún más. Nos están incitando. Bueno, y primera lucha contra Xero. Xero le afecta mucho la magia, ¿vale? Entonces, al estar volando le vais a hacer mucho daño. De ahí que llevemos devorar almas. Golpeamos. Vamos a cargar un poco y le hacemos más daño de golpe, ¿vale? Sharpie. ¿Vale? Otra vez. En cuanto él lance un ataque, vosotros lancéis el vuestro. Y ya está. Vale, perfecto. Ahora va a venir el guardián de cristal, ¿vale? El guardián de cristal por eso llevamos sombra afilada, porque va a ser muy útil. Lo único que tenéis que hacer es pegaros a él y golpear. Usáis sombra cuando lance el rayo y vosotros os pegáis. Tenéis que ser una metralleta, ¿vale? Simplemente spamear ataque. Ya está. No tenéis nada más que hacer. Podéis tanquear perfectamente y no le quedará mucho de vida. ¿Veis? O sea, muy sencillito. Este muy sencillito. Por eso la sombra afilada es tan buena aquí. Simplemente cuando él lance el rayo usáis la sombra afilada hacia él y lo ignoráis completamente. Y el maestro de alma aprovechar nada más salga para lanzar este ataque, ¿vale? Y ahora pues simplemente golpeáis o... Como sea más sencillo, ¿vale? Yo soy agresivo contra este jefe porque ya lo conozco de hace mucho. Ya nos conocemos. Y golpeamos. Ahora a ver dónde sale. Ha salido mal. No durará mucho, ¿eh? Puedes usar ese golpe cuando viene hacia vosotros, por si no lo sabíais. Ya está. Ahora, si tenéis sprint no hace falta ni que uséis el dash, ¿vale? Otra forma de esquivar estos ataques que voy a hacer en caída es simplemente saltando y ir hacia el lado. Vosotros saltáis y no os da, ¿de acuerdo? Cargamos alma y debería morir casi, casi ya. Ahí está. Perfecto. Ahora que venían los obloes, ¿puede ser? Sí, vale. Para estos simplemente usad toda la magia posible. Hasta que al menos caiga uno y luego ya vais con más cuidado. Aprovecháis. Por eso es importante tener alma, ¿vale? Y ahora da igual si nos quita vida porque vamos a descansar en un banco. Así que, perfecto. ¿Veis que poquito dura? Simplemente con piedra del chamán y devora almas. No tengáis miedo de perder vida aquí. Ay, mira, no. Venían las mantis. Bueno, las mantis son simplemente paciencia, ya lo sabéis. Y si habéis luchado contra ellas al principio del juego, os debería ser muy sencillo matarlas. La sombra filada nos va a venir muy bien aquí. Y aquí simplemente tenéis que ser buenos esquivando. Es lo único que os pide este combate. Si golpeáis una vez no pasa nada. Yo golpeo dos, pero golpead las que podáis, ¿vale? Aquí os podéis curar. Y siempre os podéis curar cuando... Cuando él lance... Bueno, cuando ellas lancen su magia, ¿vale? Ahora, por ejemplo, os podéis curar. Como veis, y simplemente esquiváis. Ahí estamos. Con paciencia. Es una pelea de paciencia, ¿vale? Alguna menos. Y listo. Y ahora tenemos el descanso. Así que da igual si nos curamos o si no. Y empezaría la segunda fase. Nos curamos. Y ahora depende un poquito de vosotros lo que queráis. Podéis seguir con esta build si os va bien. Vale, aprovechad para la magia que hace mucho daño. O podéis cambiar, por ejemplo, una build de daño físico. Ya lo que queráis. Por ejemplo, para el jefe os va a venir mejor daño físico. Pero como sé que algunos temen el combate cercano contra jefes, pues podéis usar magia que nos va a fallar. Y podéis usar, por ejemplo, corazón irrompible, que os va a venir muy bien. Podéis usar, si os gustan los ataques cargados, podéis usar también cualquiera de los alcances. Podéis usar canción de larvas, maestro sprint. Podéis usar cualquier cosa con la que estéis a gusto, ¿vale? Yo voy a usar esta misma build para que lo veáis. Pero, por ejemplo, una build de combate os vendría muy bien. Bueno, y marmo pues simplemente es esperar que se ponga más o menos encima y lanzáis el poder. Y si os coméis daño, pues nada. Intentad curaros cuando os deje y ya está. No podéis hacer mucho más. Yo aprovecho para hacer el espectroviador porque el que más daño le hace, ¿no? Y nos, pues es paciencia, ¿no? Es paciencia. Vamos a ponernos aquí, aquí os podéis curar perfectamente. No tenéis que perseguir al jefe, ni mucho menos. Y cuando él pase por vosotros, pues hacéis eso. Quiero intentar matarlo rápido. Y aquí nos podemos curar, ¿vale? Sin miedo. También podéis cargar el arma, por ejemplo. Y ahora cuando él pase, pues simplemente usáis el helicóptero. Es otra opción. Yo antes no era fan de los ataques cargados, pero a base de hacer los handicaps le vas pillando el truco. Le vas pillando algo de cariño, incluso. Lo he hecho hacia el otro lado. Y listo. Vamos a curarnos. Muere, no, es que... Vale, el Fluckerman le va a hacer mucho daño a la magia, ¿vale? Así que cargar cuando podáis. Y simplemente usáis espectros. Hacedlo cuando vengan los bichitos. Y así, eso que os harráis. ¿Veis? Cae enseguida. Cae enseguida. O sea, que no tengáis ningún tipo de miedo. Si lleváis piedra del chamán, usad eso tres veces, cuatro y muerdad. O sea, que genial. Y el receptáculo, pues más de lo mismo. Con este personaje ser agresivos y cuando los hagan embestidos usáis la sombra afilada. De aquí lo único que os tiene que preocupar es el salto que hace, el salto normal. Este que está haciendo ahora mismo porque a veces es muy difícil de ver. Y cuando él haga eso, pues podéis simplemente caer en picado. Evitáis que os haga daño. Y si no, golpeáis, ¿vale? Podéis hacer la técnica de golpear sin parar. Aunque te comas daño, ¿vale? Aunque te lo tanques, por así decirlo. No vas a morir, ¿vale? Tú simplemente ya aprovecha para golpear varias veces hasta que caiga y os curáis. Y si muere, pues genial. Y ahora vendría Seo. Seo es un personaje rápido, ¿vale? Es un personaje que tiene varios patrones de ataques. Y os puede confundir un montón con la pintura, ¿de acuerdo? Entonces, él tiene dos ataques. Bueno, tiene tres, cuatro ataques. Tiene la pintura azul. Que es básicamente lanza un ataque en horizontal. Bueno, en vertical, perdón. Y lanza tres bolas de pintura que os hacen daño, ¿vale? Luego tiene el ataque en estocada, que es amarillo. Que es una lanza, por así decirlo, horizontal. Que atraviesa casi todo el mapa, ¿vale? Y tenéis que saltarla, simplemente. Luego tiene el ataque rojo. En el que tenéis que posicionaros entre unas bolas. Él se pone arriba, ahora lo veréis. Y luego tiene el ataque rosa. El ataque rosa simplemente es una lluvia de pintura. Que si os ponéis cerca de él en su rango, os hace mucho daño, ¿vale? Os hace uno de daño, pero vamos, que os hace daño. Veis, este es el azul. Simplemente para esquivarlo hacéis esto. Y el rojo simplemente os tenéis que mover y poneros en la primera. ¿Veis? Este es el amarillo. Tenéis que saltarlo. Y este es el rosa. El rosa simplemente es una lluvia, ¿vale? Es una lluvia cortita. En la que siempre cae una gota, ¿vale? Una gota en un nivel y ya está. Y podéis usar el dash para atravesarlo. Sé que parece que es muy fácil, pero no es una pelea tan fácil, ¿vale? Aprovechad magias. Yo lo tanqueo. Porque sé que puedo, pero vamos. No os lo recomiendo. Eso lo podéis esquivar con el dash también, ¿eh? Vaya. Y ya está. Y moriría. Y nos entraría a entrar en el diario. Ahora si queréis lo leemos. Yo también he ido un poco arresivo, ¿eh? Si jugáis más con calma y solo os dedicáis a esquivar, deberíais pasarlo sin problemas, ¿vale? Os puede decir que os mate un par de veces, pero una vez le llegáis aquí lo podéis practicar en la sala de abajo. Así que, por ese lado, perfecto, ¿de acuerdo? Porque si un jefe se os hace complicado, no tenéis más que practicarlo abajo una y otra vez con distintas builds y más o menos, pues, intentar llegar, ¿no? Eh, 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 vamos a ver. Habilidoso y respetado maestro del aguijón, siempre entusiasmado por aprender cosas nuevas. O dios inspirado maestro de las artes cuyos trabajos deben perdurar en el futuro. Mira más allá nuestros corazones y mentes. Revelanos el dios más puro. Y aquí tenemos al maestro que no los leí, ¿verdad? Hermanos del aguijón entrenados por combate por el gran sabio del aguijón. El sabio lucharemos en este, contra el sabio, ¿vale? Y nada, este sería el panteón del artista. Y más o menos, builds, pues, podréis usar esa, podréis usar cualquiera, ¿vale? Eh, os recomiendo magia sobre todo en el primer, en la primera fase y en la segunda que sí también. Al menos Piedra el Chaval deberíais llevarla. Durce hechizo os va a ayudar mucho. Eh, devorar almas, no hace falta que lo llevéis, ¿vale? Son, gasta cuatro, entiendo que es demasiado. ¿De acuerdo? Simplemente podéis llevar, por ejemplo, Corazón Irrompible. Y podéis llevar también, eh, si os interesa, atrapa almas. O incluso, si os hace mucho daño, Canción de Larvas y, por ejemplo, Sprint, ¿vale? Sería una buena combinación. Otra cosa que podéis llevar es eso. Eh, el aguijón en vez de, en vez de atrapa almas. Y, eh, simplemente cargar almas de forma normal, ¿de acuerdo? Y ya está. Simplemente sería eso. Aprovechad siempre Piedra del Chaman en este, ¿vale? Piedra del Chaman hace mucho daño porque son casi todos enemigos que están volando o que les afecta mucho la magia, ¿de acuerdo? Entonces, nada más. Espero que os haya gustado, que os haya servido de guía. Y nos vemos en el siguiente capítulo. Así que nada, dadle caña y ya sabéis. ¡No moráis!